¿Cómo pudo Dios ser capaz de creer a un hombre como Rambo? Dios no creó a Rambo. Lo hice yo. ¿Quién rayos es usted? Sam Turman. Coronel Samuel Turman. Estamos muy ocupados esta mañana, coronel. ¿En qué puedo servirle? Vine por mi muchacho. ¿Su muchacho? Yo lo recluté, lo entrené, fui su comandante en Vietnam tres años. Diría que eso lo hace mío. Me pregunto por qué el Pentágono decidió mandar a todo un coronel para hacerse cargo de esto. El ejército pensó que podría ayudar. No veo cómo podría hacerlo. Rambo es civil ahora, ya es mi problema. No creo que haya comprendido. No vine a rescatar a Rambo de ustedes, sino a salvarlos de él. Vaya pues, le agradecemos su interés, coronel. Trataremos de ser cuidadosos. Escogió a la persona equivocada para molestarla. No me diga. Técnicamente hablando, es más sensible. Tiene suerte de estar con vida. Fantástico. Coronel, ¿vino a saber por qué una de sus ametralladoras disparó? No parece estar consciente de que se enfrenta con un experto en combate de guerrilla. Con un hombre que es el mejor. Con pistola, cuchillo o sus manos. Un hombre entrenado para ignorar el dolor, al igual que el clima. Vivir de la tierra. Comer cosas que le darían asco hasta a un animal. En Vietnam, su trabajo consistía en acabar con el enemigo. Matar. Punto. Ganar por agotamiento. Y Rambo fue el mejor. Con un hombre que es 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 un hombre. Gracias.